Hola que hace, cuénteme lo que hace, cuénteme lo que hace, hola hola que hace, chicos tengo una nueva mascota, es este pez, que les dije que pronto iba a tener otro, pero no como, no se si me oye pero estoy enfermo, así que bueno, estoy buscando el nombre a mi pez, así que digan en los comentarios como quieren que le pongan, hasta la próxima. Adiós, ay que está rica, la mascota del canal, adiós, adiós.